Hola amigos este soy yo, estamos en Canta, hemos hecho una pequeña parada para preguntar cómo está más adelante pero todo nos indica que hay mucha lluvia Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas, valles que nací Y yo no tenía nada de ropa, de ropa este, para la lluvia, nada de eso Bueno acá están unos camiones que siempre bajan, parece que hay minería arriba, no lo sé Aquí ya se siente el aire frío, el aire helado, se siente la congeladora que es Porque estamos subiendo a la cordillera la viuda, una de las cordilleras que tiene el Perú Estamos acá, ya supongo que estamos a unos 3000 metros sobre el nivel del mar Y imagínense, yo que no estaba preparado, mucho frío en las manos La pista que estaba mantequilla En una velocidad promedio de, habrá sido 70 km por hora, 80 km por ahí Y por partes está fea la pista, hay unos tramos que hay trocha Ya como estamos acercándonos a la sierra, vamos a poner una música, una música más acorde A bailar, a bailar A ver, a ver dónde están los hombres Los varones Los que mandan en la casa, vamos a ver Hay o no hay Dónde están los varones A bailar todos los hombres, por favor Y las señoras Las mujeres que mandan Vamos bailando, bailando A bailar Salud Castilla Con de suyos la unión Oye hermanados Con esta fiesta en honor a nuestra mamita la Virgen de Rosario ¡Vamos bailando! Los pucas del Perú Claro, y como no se tal alegre con este hermoso paisaje Se ve muy bien el paisaje Y me gusta manejar en estos climas ¿Por qué? Porque tú estás solo en tu casco Y vas pensando sobre la vida Vas hablando contigo mismo Todo es muy tranquilo, muy calmado ¡Ay, ay, quichu causa! ¡Ay, quichu causa! Para que me deje solo en la vida ¡Ay, ay, quichu causa! ¡Ay, quichu causa! Para que me deje solo en la vida Eso no se hace como un pobre hombre Tarde o temprano todo mal se paga Eso no se hace como un pobre hombre Tarde o temprano todo mal se paga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver cómo baila! ¡A bailar todo el mundo! ¡Salucha, salud, Chacalú! ¡Uy, uy, uy! ¡Salud, salud! ¡Britemos por nuestra música! ¡Britemos por la Virgencita de Rosario! ¡Gracias, chacalú! ¡Somos los Pucas! ¡Vos amigos! De Tampapulca para el Talu y el mundo ¡Oye! ¡Tai, quichu causa! ¡Mama, quichu causa! Para que me deje solo en la vida ¡Tai, tai, quichu causa! ¡Mama, quichu causa! Para que me deje solo en la vida Eso no se hace como un pobre hombre, tarde o temprano, todo va a separar. Eso no se hace como un pobre hombre, tarde o temprano, todo va a separar. Dale nomás, toma nomás, chupa nomás, así nomás, todo va a separar. ¡Salud, salud! ¡A bailar, a bailar! ¡Oye! ¡Salud, salud! ¡Salucha, saludcha! ¡Vamos ahora! ¡Aquí están los pucas! ¡Oye! Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo. ¡Señora! Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo. Quiero tomarme sentimiento, porque mi vida aquí se acaba. Quiero tomarme sentimiento, porque mi vida aquí se acaba. Si tanto tienes, pues tanto vale, si nada tienes, no vales nada. Si tanto tienes, pues tanto vale, si nada tienes, no vales nada. Esa es la pena que a mí me matan, si nada tengo, no vales nada. Esa es la pena que a mí me matan, si nada tengo, no vales nada. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Nuestra música peruana! Si tanto tienes, pues tanto vale, si nada tienes, no vales nada. Si nada tienes, no vales nada. Esa es la pena que a mí me matan, si nada tengo, no vales nada. Hace tiempo ando llorando, solo dos veces he conseguido. Pero al fin en esta vida, lo que se hace, aquí se pasa. Hace tiempo ando llorando, solo dos veces he conseguido. Pero al fin en este mundo, lo que se hace, aquí se pasa. ¡Qué bonito! ¿Sí o no? Así es. ¿Dónde está la directora de Cochate? No baila la directora. ¡Hace tiempo ando llorando, solo dos veces he conseguido. Pero al fin en esta vida, lo que se hace, aquí se pasa. Hace tiempo ando llorando, solo dos veces he conseguido. Pero al fin en este mundo, lo que se hace, aquí se pasa. ¡Vamos arriba bailando, 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 bailando! ¡Vamos! ¡Salud, salud, señores! ¡Así es nuestra música peruana! Hoy día premiamos. Hoy día premiamos. A la señora que baile mejor. ¿Quién será, quién será?